Bienvenidos a la tribuna, bienvenidos Diego Ramos, Nico Chiatto, Espléndida, Magui Bravi, Gastón Sofriti. Gastón Sofriti, ah bueno, pero esperá, justo Gastón Sofriti, están los imitadores, están los imitadores, hay una Simona, hay una Simona, a ver que venga primero la Simona, va a imitar, hay una Simona Gastón. Guau, guau, bueno porque son imitadores de cantantes, hay Rodrigo, hay Locomía, va a empezar Simona, pero está también Lucas, Lucas ayer a donde fuiste, hoy a donde vas en realidad, porque ayer fuiste a lo de tus tíos y hoy a donde vas? Hoy a lo de un amigo, a lo de un amigo, o sea porque está como, donde consigue, cada vez que viene, pero vos de que barrio son me habías dicho? De Guernica, en zona sur de Conurbano. De Guernica, y para no volverte tan tarde. No, no, no hago tiempo para volver y venir acá de nuevo. Bueno, la está remando, pero la está remando de un modo, la pregunta, la pregunta, primero para Pablo, pero es la pregunta número 7. Pablo, ¿cuál es la capital de Colombia, Cali o Bogotá? Eh, Bogotá. Correcto, ¿qué parte del cuerpo humano era el delator en el cuento de Edgar Allan Poe? ¿El ojo o el corazón? El corazón delator. El corazón delator, ese cuento es bravo o no Diego, sí, Gastón. Es un tema también, es un tema musical, el corazón delator. El corazón delator, ¿cuál es el tema? ¿Cómo es? Estoy pensando si es de... ¿Cuál es? ¿Cómo es? Ese, ese, ese es. Cantalo vos, que cantás mejor. ¿Cómo es el de Soda? ¿Es el de Soda? Ese. Ah, sí, el tema de Soda, pensé, pero le dimos como un ritmo así. Bueno. Sí, buscá, buscá, corazón delator, el de Soda. La respuesta es correcta, excelente. Tenés, a ver, poné corazón delator. Ahí está. Qué lindo. La pregunta ahora, con este tema. La pregunta es, ¿quién es el actual presidente de Boca Juniors? Diego Santilli o Daniel Angelisi. Daniel Angelisi. Correcto, sigue sumando, tiene nueve. Por el auto, cero kilómetro. ¿A qué película corresponde el fotograma? Ahora, fíjate, ¿a qué película corresponde? Este fotograma que vamos a ver. Es al padrino o al último tango, ¿está? ¿Está? O el último tango en París. Este fotograma, va lloviendo, va lloviendo, pero no llega. A ver. ¿A quién le corrió a avisar? ¿Se le trabó? No, se le trabó. Ok, la pasamos, ¿eh? Hasta que, hasta... Ah, hay problemas con la computadora. Con la videocasetera. Sí, con la videocasetera. Dice, ahí está... Uy, hay gente que se cayó uno. Se cayó uno, no, Gastón. No, pero no corran tanto, porque parece que... La cosa está acá atrás, ¿eh? A ver, un segundo, a ver, vení. Vení, 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 porque el asunto está acá atrás. Está acá atrás. A ver si se llega a ver algo. ¿Ves que están las pantallas acá? Y acá están los fotogramas, mirá. ¿Ves? Y acá está, yo no sé si se llega a ver algo allá. ¿Ves al señor de la computadora? ¿Se ve, locutor? Sí, se ve. Sí, sí, se ve, se ve. Esto es lo que se trabó, ¿no? Uy, vino el seguridad. Acá es donde se trabó, ¿no? ¿Cómo? No me llega la señal. No llega la señal a la pantalla. Bueno. No está llegando la señal. Vamos a ir con otra pregunta. La pregunta, la de ahora, la de ahora, la de ahora. Es un mundo, es para atrás, para atrás. No, y atrás de la tribuna, del otro lado, no saben lo que es. Hay una cantidad de botones. La pregunta para vos, después vendrá la del fotograma. La pregunta para vos es, ¿quién escribió la letra del himno nacional argentino? ¿Vicente López y Planes o Blas Parera? ¿Vicente López y Planes o Blas Parera? Pleno Vicente López y Planes. Correcto, perfecto. La pregunta ahora, el sustraendo y el minuendo, ¿son las partes de qué operación matemática? ¿Resta o división? De la resta. Correcto, excelente. Muy bien. La pregunta ahora, a los trabajadores, ¿de qué rubro agrupa el sindicato UOM? ¿Mineros o metalúrgicos? Me parece que metalúrgicos. ¿Qué hubieras contestado, Magui Bravi? No tengo idea, la verdad, pero creo que contestaba lo mismo que él. Correcto, perfecto. Perfecto. Sigue esperando Simona, que va a dar comienzo Simona. A ver, ¿eh? Quiero ver eso, digo. Claro, quiere ver cómo hace Simona. Ya vendrá a ser a Gastón Sofriti. Ya vendrá a ser a Gastón Sofriti. Ya hubo un Gastón Sofriti por acá, no en este programa. Ah, no, en la puerta de los parecidos. Yo estaba en Punta del Este, creo que me mandaban mensajes mis amigos. Hay un Gastón Sofriti y un Gastón Sofriti. Igual. Sí, 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 a la tarde. No, lo que pasa es que ella canta tipo Simona y cantar como Simona no es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil. La pregunta, ahora, la pregunta, vos sabés que Gastón Sofriti es buen pibe desde siempre, siempre, siempre. Sí, claro que sí. No puede ser más buen pibe. Además tiene una familia divina, claro. Yo lo conozco de chico. Ahora es actor, productor, protagonista de Simona y todo, pero siempre mantiene eso de buen pibe. De buen pibe lo tiene siempre. Muchas gracias. La pregunta, ahora, para vos es... ¿Junto a qué reconocido músico canta Fito Paez esta canción? Canción más hermosa. Qué bello abril. Creo que se la... A ver, Diego, no sé si me equivoco, que se la dedicó a Dolores Fonsi este tema, Fito Paez. Puede ser, no estoy seguro, pero puede ser. Me parece que sí, que fue para Dolores Fonsi. Viste que Fito Paez... Dedica. Dedica, es dedicador a full. Che. Y entonces, ahí escuchamos los que están cantando esta canción. Fito Paez la canta junto a Luis Alberto Espineta o Charlie García. Bueno, en nuestro país se conmemora el Día de la Música, el Día del Nacimiento de Espineta. ¿Y la respuesta es entonces? Correcto, excelente. Muy bien, muy bien. Gente, sigue sumando, tiene 13. La pregunta es, ¿en qué mes se celebra el Día del Niño en nuestro país? Agosto o septiembre. Agosto. Correcto, perfecto. Vamos a ver este video. Vamos a ver este video. Hay cuatro letras maravillosas. La... La M La R La R Con esas letras puedo formar palabras increíbles. Roma Mora Ramo Horno Hamaca Pero sin duda, sin duda, sin duda, sin temor a equivocarme. La palabra más linda que se forma con esas letras es amor. Es amor. Pero todo, todo tiene amor. ¿Un televisor tiene amor? La pregunta... ¿Un parlante tiene amor? La pregunta es... ¿Qué otro humorista... A ver... Además de Larry, Sebastián Almada y Freddy, ¿qué otro humorista acompaña a José María Listorti en este video? ¿Waldo o Yayo? Yayo. Correcto, perfecto. Piensa cada una, ¿eh? Piensa cada una. No se equivocó todavía la pregunta. La pregunta ahora es, ¿qué es un partener? ¿Un compañero o un adversario? No, un compañero. Correcto, perfecto. ¿De dónde toman los nutrientes las plantas de un cultivo hidropónico? ¿Hidropónico? ¿De dónde toman los nutrientes las plantas de un cultivo hidropónico? ¿Del agua o de la arena? Me imagino que por el hidro... Por el del agua. Correcto. Piensa bien, contesta bien. La pregunta ahora, ¿entre las herramientas de qué profesional es usual encontrar un buscapolo? ¿Electricista o gasista? Electricista. ¿Qué hubieras contestado, Lucas? Electricista, sí. Correcto, la respuesta es correcta. Por el auto cero kilómetro, ¿en qué continente se encuentra Vietnam? ¿África o Asia? En Asia. Correcto, muy bien. 69 tiene que lograr para tener el auto cero kilómetro. La pregunta ahora es, ¿quién se sienta en el llamado sillón de Rivadavia? ¿El presidente de la Nación o el presidente del Senado? El presidente de la Nación. Correcto, perfecto. ¿Cómo se llama este tipo de torta? ¿Cómo se llama este tipo de torta? ¿Milojas o Rogel? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve pisos. Más los copetes. Me parece que es un Rogel. Me parece que es un Rogel. ¿Sofriti, qué hubieras contestado? Rogel. Rogel. ¿Bravi? Fan, sí, Rogel. Fan del Rogel. ¿Okiato? ¿Sabés que la tengo confusa yo? Hubiera dicho Miloja, me parece. ¿Diego? Rogel. Estaba equivocado. La respuesta estaba equivocada, okiato, pero muy sincero, ¿eh? Pues si vienen diciendo todo Rogel, yo me subo. Correcto, perfecto. Muy bien, muy bien. Rogel, la pregunta ahora es, ¿en qué provincia de Argentina tiene su origen la Chacarera? Santiago del Estero o Salta. Santiago del Estero. Correcto, claro, perfecto. La pregunta ahora, ¿con cuántas piezas comienza cada jugador una partida de ajedrez? ¿16 o 22? ¿Con cuántas piezas comienza cada jugador una partida de ajedrez? ¿16 o 22? La está pensando Simona, que ya va a cantar, ya va a cantar. Y justo el día está Gastón Sofriti y está también el Potro Rodrigo, están los Locomía. La está pensando Simona. A ver, te anotás en el 13TV.com si sabés imitar. Pensaba, te di tiempo, ¿con cuántas? Creo que 16. ¿Las contaba? Sí, traté de contar la partida de ajedrez, cero. La respuesta es correcta, perfecto, 23 tiene. La pregunta ahora es, ¿de quién es madre Doña Florinda en la famosa serie El Chavo del Ocho? ¿De Ñoño o de Kiko? No, de Kiko. ¿Qué personaje era el preferido tuyo, Sofriti, en El Chavo del Ocho? Godínez. ¡Godínez! ¿Qué iba a decir el mío? Yo también, ¿eh? Godínez era 60 al fondo, Godínez. Y silbaba. Decía, yo qué hice maestro. ¿Es verdad cómo decía? Con la gorrita para arriba. Sí. Yo qué hice maestro. Yo qué hice maestro. ¿Magui, vos? La chilindrina. La chilindrina, ¿vos? O Godínez también. ¿En serio? Kiko, ¿vos viste que la mayoría no te contesta el Chavo? Es muy loco cuando pregunas. Porque todos lo queremos al Chavo. Todos lo queremos y como que lo damos por hecho. Claro. Al Chavo, en general siempre tenés algún otro ídolo. La respuesta de Kiko Dio es correcta. Muy bien. Excelente. Vamos a ver este video. El mundo se divide. entre los que ven esta situación y quieren que el guepardo alcance a la gacela y los que ven esta situación y quieren que la gacela safe, que se escape. Claro. ¿Vos qué preferís siempre, que la agarre o que se escape? Cuando mirás esto. La verdad, ¿eh? La verdad es lo que sentís, hay que decirlo. Terrible. Todos tenemos... Vos querés que la agarre. Pero es que si no se rompe algo, la cadena alimenticia. Pero pará, no está mal, porque esto parece cosa de malos y de bueno. Nada que ver con eso tiene. Claro. Vos preferís que la agarre. Vos preferís que la agarre. Sí. Y que la coma. Claro. Y sí. Maggie. Y también, porque es la naturaleza. También. Y no es un dibujo. Si fuera Tommy Jerry, sabés que querés que se salve. No, bueno, pero también... Es naturaleza pura. En la naturaleza también... Ojo, la mayoría se escapan, ¿eh? En la naturaleza. ¿No es que la...? Sí, 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 sí. La mayoría se escapan. Lo que pasa es que, viste, casi siempre te muestran... Alguna que otra, no. Te muestran una que se escapa y siempre a lo último una que la agarra. Porque también... Pero esa es la gente que hace televisión, digamos. Pero en la verdad, la mayoría se escapan. Nico. Y cuando estás viendo el video, querés que la agarre. ¿Querés que la agarre también, vos? No, 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 no. Que se escape. Me impresiona mucho cuando la agarra y cuando la come. Y te ponés contento cuando zafa. Sí. Y hay gente que dice, ay, qué bronca que zafó. En este video que acabamos de ver... ¿El guepardo alcanza a su presa o la gacela se escapa? Esas son las preguntas. ¿Cómo viene la cosa ahí, no? ¿Cómo viene la cosa ahí? Venía... Esperá, ponéle el video de nuevo de entrada. Ponéle de nuevo el video de entrada. Ahora con la pregunta para que intuya a ver qué pasa. Que corra, por favor. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. En este caso, en este caso... Mirá cómo ella está comiendo y él va agazampado. Además, bastante mimetizado con el... Uy, ahí se avivó. Ahí se... ¿Qué habrá pasado, no? ¿Qué habrá pasado? Tiene 24 preguntas correctas. Para mí se escapa. Para vos se escapa. ¿Qué dirías, Sofriti, vos que sos un cazador? No tiene chance, para mí. ¿No tiene chance la gana? ¿En serio? Como viene... Pero es el deseo, me parece. El deseo es... Como viene de atrás... Ahora... No sé, digo. No, no, me parece que comparto. No se escapa. A ver cómo termina esto. Zafó, Diego. Sí. Mirá, mirá, mirá. A ver, pará, pará, porque yo digo zafó y ahora se sumó otro encima. Zafa, zafa, zafa. Zafó, zafó. Excelente. Aplausos para la gacela. Zafó. Mañana será otro día igual, porque las persiguen que da miedo. Tiene 25. La pregunta ahora es por la fabricación de qué instrumento musical se hizo famoso mundialmente. El apellido Estradivarius. ¿Pianos de cola o violines? Violines. Correcto, perfecto. ¿En qué país murió el general José de San Martín? ¿Francia o España? ¿En qué país murió el general José de San Martín? ¿Francia o España? Piensa todas. Lucas también en el auto. ¿Quién se va a llevar el cero kilómetro? Francia. Correcto, perfecto. Tiene 27. La pregunta ahora es, ¿qué científico formuló la llamada ley de gravitación universal? Isaac Newton o Thomas Edison. No, Isaac Newton. ¿Cómo? Isaac Newton. Correcto, muy bien. La pregunta ahora es, ¿en cuál de estos dos mapas está coloreado el barrio de Caballito? Fijate, ¿en el mapa coloreado en verde o en el mapa coloreado en rojo? El barrio de Caballito. Fijate que... ¿Vos lo tenés? ¿Sofriti? Sí. ¿Lo sabe Sofriti? ¿Sí lo sabés, Gastón? Sí. ¿Sí? Sí, pero... Ok. No voy a decir porque me huele. Fijate, ¿dónde están los 100 barrios porteños? Que si los contás no son 100. No, no son 100. Pero se le dice así. No, no son 100. No, pero queda bárbaro. ¿En serio? No, no, los barrios porteños serán... La mitad debe ser más o menos, ¿no? Sí, sí. ¿Y por qué le dicen los 100? ¿Eh? ¿Y por qué le dicen los 100? No sé, queda lindo. No, 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 no. No pico. A ver, búscalo en Google vos que tenés ahí el teléfono. ¿Por qué le dicen los 100 barrios porteños? Sí, no, no, no sé. Pero imaginate que no son 100. A ver. Y decime, ¿color verde es Caballito o color rojo es Caballito? Me la juego al rojo. ¿De qué barrio sos? De Recoleta. Gastón, ¿qué hubieras contestado? El rojo. El rojo, con seguridad, ¿por qué? Porque Caballito dicen que es el centro de la... Sí, sí. Siempre tenés que hacer combinación de Caballito. No te deja, ¿viste? Es complicado a veces salir de Caballito para ir a los lugares. Es difícil, sí. Sí, y a la vez es el centro, pero como que te queda un poco lejos de todos lados. No tengo. Sí, Okiato. Por un vals. Sí. ¿Por una canción? Por una canción de Carlos Petit y Rodolfo Cianmarela. Y claro. En la década del 40. En la década del 40. No llega ni a la mitad, decían. Pero queda barro. Claro, cuarenta y pico, ¿no? Claro. ¿Cuántos? ¿48 o 47? No, dice década del 40. ¿Cuántos barrios son? A ver. ¿48? Me parece. Oficialmente 48. 48. La respuesta correcta, entonces, color rojo. Perfecto. ¡Fuerte un aplauso! Muy bien. La pregunta ahora es, ¿a qué se suele llamar cuarto poder? ¿A la prensa o al pueblo? El cuarto poder. Mira. A la prensa. A la prensa. A ver, de la tribuna, ¿cuántos hubieran contestado a la prensa? Un montón. ¿Un montón? ¿A la prensa hubieran contestado? Yo sí. ¿Vos sí? ¿Vos no, Magui? ¿Al pueblo? Al pueblo. A la prensa. Es la respuesta correcta. ¿Al cuarto poder? Claro, claro. Sigue, ¿eh? 30. La pregunta ahora es, ¿qué particularidad tienen las empanadas soufflé? ¿Son fritas o son light? Son fritas. Correcto, perfecto. La pregunta ahora es, ¿cuál es el mejor juego que puedo formar en una partida de póker? ¿Escalera real o póker de ases? No, escalera real. Correcto. Muy bien. ¿Estás en pareja? No, no, no. Ahora soltero, soltero. ¿Ahora soltero? ¿Pero qué? ¿Ayer estabas en pareja? No, me habías dicho... No, es que estuve mucho tiempo de novio. Mucho tiempo de novio. ¿Y un día como hoy, en el Día de los Enamorados, qué onda? Y un día más. ¿Eh? Un día más. ¿Era un día más? Estaba de novio, sí. ¿Sí? Ah, hoy no. Hoy no, no, no. Estoy soltero. Hoy estás soltero, por eso. Pero extrañaste esa onda, no. No, no, ok, está bien, andás bien. Hoy, Día de los Enamorados, ¿alguien hizo algo? ¿Eh? Sí, yo sí. ¿Qué hice? Yo también hice. Sí. ¿En serio? ¿Qué hiciste vos? Bueno, en realidad salí a comer ayer a la noche. ¿Ayer a la noche? Sí. Claro, porque hoy... Yo hice un té romántico. ¿Cómo? Muy bien. Un té romántico. ¿Y qué diferencia hay con un té normal? No, se vendía como un té romántico. ¿Pero lo hiciste vos? No. No, no. Fui a un lugar que era té romántico. Ah, qué lindo. ¿Y había todas parejas? Habían unas parejas. ¿Y qué incluía cupcakes? Tenía como una torreta de... Tenía salado y dulce, como en tres bandejas hacia arriba, tipo... ¿No? Lindo. Y era un té. Té de frutos rojos. Ah, eso. Champán. ¿Qué más tenía? Tenía unos scones. ¿Y el champán qué va después del té? Te daban una copita. Antes de venir para acá estuve en el té romántico. Muy bien. Pará, tráeme la foto. Dame el celular. ¿Tenés vos? Así. Mirá, mirá lo que era. No, no, no. Espectacular, ¿eh? Un té romántico. ¿Ese fue el regalo? ¿Cómo regalo? Festejamos el Día de los Enamorados. Puntos. Yo digo, se regalaron eso. Ah, ¿se regala? Y claro, que algo hay que regalar. No, no, no regalé. O sea, y fuimos al té romántico. Fíjate. ¿Ves? Te viene, por ejemplo, un alfajor tipo de Cupido. No, muy bueno. Ah, muy bien. ¿Fue idea tuya, Guido? ¿Eh? ¿Fue idea tuya? Mirá, acá estamos. Acá estamos. Le pedí que me saque una foto al mozo. Ah, bien. Mirá. A ver. Me mata mi mujer. Muy bien. Me mata con esto. No, pero porque... ¿Ves? Mirá, mirá, mirá. Mirá. Está romántico. Muy lindo. Muy buen plan. Sí, muy lindo. Me encantó. Muy bueno. Original. ¿Eh? Original. Y sí, porque como a la noche estoy acá, justo viste romántico. Esto es para mí. ¿Acá quién festejó el Día de los Enamorados? Que levante la mano. Nadie. Uy. Ah, pero cuánto amor en esta tribu, ¿eh? Al horno. Ah, pero qué pasión, ¿eh? Escuchan, se aplauden. ¿Qué uno? ¿Tantó para el viaje al Caribe? Se aplauden. ¿Qué uno? Las caras, además. No, todo mal, todo mal. No puede ser. No, no, te digo no. Un enamorado. Bueno, la pregunta, ahora 32 tenés. La pregunta, la pregunta es... ¿A qué película pertenece esta canción? Súper califragilístico, espialidoso. Aunque al oír decirlo suena enredoso. Quien lo dice con fluidez se juzga talentoso. ¿Mary Poppins o el mago de Oz? Mary Poppins. Correcto. Che, qué bien viene, ¿eh? Lucas, qué bien viene. No sé si es porque le tenía no tanta fe, disculpá. No, pero porque no sacaste tanto pergaminio, ¿entendés? Cuando viniste así, normal, sin demasiado prontuario. Todo mal lo que voy a decir. Viniste normal, sin demasiado prontuario. Sin fanfarrias. Es un desastre. Le quise decir sin currículum y que viniste sin... Claro, sin fanfarrias, sin pretensión. La pregunta, ahora para Pablo, la pregunta es... ¿En qué país se están celebrando actualmente los Juegos Olímpicos de invierno? ¿Corea del Sur o Suiza? Uy, uy, uy. Suiza. ¿Qué hubieras contestado, Lucas? Y me lo imagino más privado a Suiza, así que sí. ¿Qué hubieras contestado? En la tribuna, a ver, Suiza, ¿quién levanta la mano? Suiza, Suiza, Suiza. No, todos no. Perdón, señor. Muy seguro me daba la negativa, ¿eh? Son incórdidas. ¿Cómo? Son incórdidas. Yo le creo, ¿eh? De verdad. Es cortado. No tenía ni idea. ¿Eh? No tenía ni idea. Creo que es lo mismo que hizo Lucas. No es que nada más frío, entonces vamos a... Es que son estas que... La respuesta... Pero, ¿usted se anotó para las preguntas de... ¿Para las preguntas o para otra... ¿Con el perro? ¿El baile? Para las preguntas. Para las preguntas. Ya está. La respuesta correcta... Corea del Sur. Corea del Sur. Ay, ya, ya. Que fue la hermana del de Corea del Norte. Se dio una mano, hubo como un cruce, que hay como una posible unión entre las Coreas. No se puede volver a equivocar. Lucas que respira. La pregunta ahora es, ¿qué caracteriza a las papas rústicas? ¿Se cocinan con cáscara o se condimentan con limón? Se cocinan con cáscara. Correcto, perfecto. Retoma el camino. La pregunta ahora es, persona entrometida, bulliciosa y de poco provecho. ¿A qué palabra corresponde esta definición del diccionario? Agarrás el diccionario y en una de las palabras dice, persona entrometida, bulliciosa, de poco provecho. Qué feo que te digan, sos una persona de poco provecho. Le digo, decime bullicioso, entrometido, pero sos de poco provecho. Una persona así es un mequetrefe o un mamarracho. Obviamente hablamos del diccionario, del RAE. Persona entrometida, bulliciosa y de poco provecho. ¿A qué? Según la RAE, ¿a qué palabra corresponde esta definición de diccionario? ¿Sos entrometido, bullicioso y de poco provecho? ¿Sos un mequetrefe o sos un mamarracho? Mequetrefe. La respuesta es correcta, excelente. Muy bien. Excelente y así sigue, 35. 35 tiene. Fijate el siguiente video. Un infarto, ¿qué son estos gastos? Luz, teléfono, gas. ¿Qué pasó acá? En lo que se usa. ¿Cómo no qué se usa? En un cebo, nada. Pero usted me va a estar haciendo broma. Vos estoy garpando. Yo lo garpano ustedes de esto. Tiene que ser corregulado. ¿Qué esas cosas son? Se me tapa ya. ¡Mirá a la mocosa! Se va la cama. Querido, si no tengo nada. Se va la rosquerosa que la estás copiando. Se me acuesta. Se me acuesta que no ha caído. ¿Qué antiguo? ¿Qué antiguo? ¿Qué antiguo? Tiene la sabanita con los conejos y ella de acá. Por favor. ¿Qué quiere que nos dé la sabanita con los conejos? ¿Qué quiere que nos dé la sabanita? ¿Qué quiere que nos dé la sabanita con los conejos y ella de acá? Acá cerradita, acá cerradita. Es porque entra la ventolina y la agarra. ¿Qué ventolina? Guillermo Franchella, entonces. ¿Y a qué serie? A ver, escuchame una cosa. Mirá, está papo. Pero no se puede, dijo Franchella. No se puede. No se puede. ¿A qué serie de televisión pertenece esta escena? A ver si me volvé loco. ¿Naranja y media o de carne somos? Buenas noches. Buenas noches. No, naranja y media me parece que es más actual, digamos. De carne somos. ¿Por qué no le gustan algo? ¿De carne somos? La respuesta es correcta. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué son? ¿Qué son? Atucha 1 y Atucha 2. ¿Estaciones espaciales o centrales nucleares? No, centrales nucleares. Correcto. Tiene 37. ¿En qué siglo se construyó el obelisco de Buenos Aires? ¿Siglo XVIII o siglo XX? ¿En qué siglo se construyó el obelisco de Buenos Aires? ¿Siglo XVIII o siglo XX? No me suena que sea tan viejo el obelisco. Pero no lo sé. No me suena que sea tan viejo el obelisco de Buenos Aires. ¿Vos hiciste primaria, secundaria y facultad también? ¿Universidad? Sí, sí, sí. ¿Y dónde fue la primaria? En el San Agustín. ¿Y dónde fue la secundaria? En el San Agustín. ¿Y la universidad? En la UBA. En la Universidad de Buenos Aires. ¿Es un papelón? ¿Eh? Es un papelón. ¿Por qué me decís así? No, no, por lo que respondí. Ah, por las preguntas que te estudié. No, mirá si no. La respuesta es correcta. Muy bien. No, no. No, no te voy a empezar a preguntar del... ¡No, me enganché! ¡No! No, no. Pero ve que ese es el mal de la tele. Que todos piensan, claro, ahora me dice esto y después me pega el castañazo. O en general, de la Argentina, ¿viste? Que tenemos la idea. No, 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 no. No, pensé que me preguntaste porque no. No, al revés, te juro que... ¿Sabés por qué me colgué pensando? Por cómo pensás cada pregunta. Porque en general eso tiene que ver con la buena educación. A veces no tiene que ver exactamente con el colegio. Pero esta cosa de descartar, porque dijiste, no me parece tan... Después el obelisco que es cierto, es más acá, 1930 y pico, pero esa cosa de pensar, tipo, no me parece tan viejo, dice. Razonarla y no... Claro, razonarla, porque en definitiva no es tanto que tenés que saber, tenés que ser, tenés que aprender a pensar, ¿viste? Que en definitiva, que es el asunto hoy en la educación moderna, es a lo que quieren ir todos los colegios, a enseñarte a pensar, ¿no? En a que cumules información. Si mirá con Nico Quiato, sacamos en dos segundos la cantidad de los barrios, ¿por qué le decían los 100 barrios porteños? ¿No, Gastón? Todo empieza a perder un poco de sentido la enseñanza de antes. Habría que enseñar a buscar. Habría que enseñar a buscar. No, para, ¿en serio? ¿Eh? ¿En serio habría que enseñar a buscar? Sí, tampoco digás que habría que enseñar lo que vos más sabés, ¿eh? Así es para acá, ¿viste? Vos sos un maestro en eso, o sea, aprender solo a buscar en... Pero sí, a pensar, a buscar. A ser curioso. A ser curioso, ese es el asunto. Ese es el asunto. La pregunta, ahora, la pregunta es... ¿Qué actriz interpretó a la madre de Ricardo Darín en la película El hijo de la novia? ¿China Zorrilla o Norma Leandro? ¿Qué actriz interpretó a la madre de Ricardo Darín en la película El hijo de la novia? Este peliculón, enorme peliculón. Yo de películas, cero. Ni argentina, ni internacional, nada. ¿Nada de cine? No, nada. ¿Por qué? ¿No te gusta? No, no miro mucho. ¿Y cuando te vienen con Netflix y esas cosas? Creo que tengo Netflix hace un mes. ¿Recién lo sacaste? Sí, sí, sí. ¿Y no le das bola? Y no, como que tengo que preguntar, che, qué serie miro, qué no miro. No, no, ni preguntes porque empiezan todos los fenómenos de Netflix y no los aguanto más. Es verdad. Te dicen, ¿cómo no viste Jaucha-chan-chan? Vale, tengo cosas que hacer también. Eso que todo, todo, todo. Ahora yo estoy mirando la casa de papel. Está bien, porque es todo el mundo. Pero me gustaron los primeros capítulos. Ahora voy por el cuarto o quinto y se está poniendo medio clave de sol, ¿eh? No, medio clave de sol, no en el mal sentido yo trabajé ahí. Pero como que fue mutando. Al principio parecía una cosa sorpresiva y después ya están medio... La media novelera. Medio como que le empezás a adivinar la estructura y me empiezo a aburrir, ¿viste? Como digo, ya... Me van a sorprender tanto que no tengo ganas en un momento. Sigue pensando el tipo. Es que me olvidé las opciones también. ¿Qué actriz interpretó a la madre de Ricardo Darín en la película El hijo de la novia? ¿China, zorrilla o Norma Leandro? China, zorrilla. China, zorrilla. ¿Qué hubieras contestado, Lucas? China, zorrilla. Levanten la mano, por favor, los que contestaban China, zorrilla. China, zorrilla. La cara de Diego Ramos mirando... Porque viste que cuando uno sabe una, pienso, uy, ¿por qué no la sabe? El resto, claro. La respuesta correcta. ¿Quién hubiera contestado Norma Leandro? Ahora hay una banda, los mismos que contestaban China, zorrilla. Están contestando que tenía dos madres. La respuesta correcta. Norma Leandro. Un personaje enorme de Norma Leandro. Sí, claro. Bravo, fuerte el aplauso para él. ¡Ay, ay, ay! A ver, vení, metéle. Maestro, ¿cuántos años? 18. 18. ¿Y a qué te dedicas? Estudio Derecho, ahora empiezo al CBC. En la Universidad de Buenos Aires. Sí. ¿Empezás el CBC? Sí. ¿A qué colegio fuiste? Al Pellegrini. Al Pellegrini. Mirá, tengo mi amigo Martín, fue al Pellegrini. Y, oíme, ¿eras bueno? Sí, sí. Bastante bien. ¿Bastante bien? ¿Y te anotaste vos? ¿Te anotaron? No, me anoté yo, me anoté yo. ¿Y por qué te anotaste? Porque quería ganar un auto, porque mi viejo no me lo presta y bueno. Muy bien. Está bien. Muy bien. Muy bien. Pero, ¿y cómo te va cuando mirás la tele? Ah, bien, bien, bien. Ah, ¿por eso te anotaste? Sí, sí, más vale. ¿Sentís como que está? Confiado, confiado. ¿Como que está el auto? Sí. Sí. Lo puedo llegar a conseguir. ¿De qué querés laburar? Y yo quiero seguir Derecho y estoy entre... ¿Querés ser abogado penalista? Claramente, o si sigo Derecho Internacional me gustaría llegar a ser embajador. Es una meta muy alta, pero me gustaría. O sea, como meta alta tenés embajador. Muy ambicioso, pero sí. Muy ambiciosa, pero guarda, ¿eh? Porque un tipo que dice quiero ser embajador, pero la meta es muy ambiciosa, tiene más posibilidades que un tipo que dice voy a ser embajador, ¿viste? Y no se da cuenta que es un camino difícil. Sí, sí. Sinuoso. Escuchame, ¿tampoco no tenés Netflix, cine, nada? Sí, 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 me gusta ver series. ¿Serias, sí? Sí, claramente. ¿Qué series viste? Decime nombres, 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 nombres. Son como 50, 100 series, no. A ver. House of Cards, Breaking Bad, Game of Thrones, no está en Netflix, pero está bien. La Casa de Papel, no me digas nada porque voy por la mitad, digamos. ¿Vos por la mitad? Así que no me digas nada. No, decime a mí que así adelanto, yo tengo el cuarto, quinto capítulo. No voy a decir nada. Después, bueno, Friends, las que son de comedia, How I Met, Modern Family, Arrested Development. Todas. Todas las que están en Netflix. Todas, o sea, todas. Tenés más visto que Gastón Sofriti, que es actor, o sea, sos fanático. Fanático. La primera pregunta, bien pegado al micrófono. La primera pregunta para vos es, ¿cómo se llama este tipo de queso? Por suerte fui a Francia y me doy cuenta que eso, tiene las opciones igual. ¿Querés las opciones? Tiene las opciones. ¿Go o do we? We. La respuesta es correcta. Muy bien. La respuesta es correcta. ¿A cuántos kilogramos, cuántos, cuántos kilogramos, perdón, son una tonelada? Cien... No me miré con cara de... Porque yo vengo como para leer las opciones con su peso y él me... No, pero está bien. Sí, es fácil. ¿Es fácil? ¿Cuántas? Mil. ¿Cómo? Mil. Correcto, perfecto. Muy bien. La pregunta ahora es, ¿cómo se llama la galaxia en la que se encuentra el planeta Tierra? Una pavada. Galáctea. Bueno, bueno. Bien. ¿Cuál es el nombre de pila de la actriz conocida como China Suárez? ¿Maria Paula o María Eugenia? Por suerte también me gustan las parándolas, así que María Eugenia. Le gusta todo. Le gusta todo, quieto. Le gusta todo. Va a llegar, va a llegar a ser embajador. Sí, embajador a full. A todo. Sí, lo único que no le vi de embajador es cuando me dijo... La diplomacia. No, pues diplomacia y cero. Me miró con cara de... La respuesta es correcta. Muy bien. Correcta. Brian es tu nombre. Sí. ¿Tu apellido? Leu. Brian Leu. La pregunta ahora para él que se anotó es... ¿Qué número de esta fracción es el denominador? Fijate. ¿Qué número de esta fracción es el denominador? Me la está dejando fácil. Tres. ¿Eh? Tres. Te la estoy dando como viene. La respuesta es correcta. Muy bien. La pregunta ahora. ¿Qué es lo que mide un anemómetro? La humedad del ambiente o la velocidad del viento. Maggie Bravi dijo huya, ¿eh? Cuando escuchó... Él se rió, ¿eh? Él se rió, pero Maggie Bravi dijo huya. Dijo huya. La velocidad del viento. Correcto. Perfecto. ¿Cuál es el principal transmisor del virus del Zika? ¿Ratas o mosquitos? Sigue siendo fácil por ahora. Mosquitos. ¿Ahora? Es el Cristiano Ronaldo de las preguntas. No me gusta que me vaya dando el termómetro. La respuesta es correcta. ¿De qué país ya disuelto fueron parte? Serbia, Croacia y Eslovenia. Unión Soviética o Yugoslavia. Yugoslavia. Correcto. Perfecto. Le cuesta un poco más esta y es cierto, ¿eh? Más allá de los chistes, hay muchas preguntas que suelen ser muy fáciles. Que me parece que a todos más o menos consensualmente nos van pareciendo. Otra más difícil, el balance, el término finalmente es medio del nivel de preguntas. La de ahora es... ¿A qué película corresponde este tema musical? ¿Cómo es un tema que te hace creer más de lo que sos, eh? Rápidamente, ¿viste que lo escuchás? Y te sentís, sí, sentís que sos más de lo que... Sentís que estás en la película. Podés hacer cosas que no podés hacer, pero que con el tema... Vos mirá la... Mirálo a Nico Chiató, fíjate, sacale la música, mirá. Sacale la música, solo mirálo, más cerca a Nico Chiató. Bien cerca. Y ahora, contá hasta tres y ponéle la música, ¿eh? Fíjate serio, mirá. Te das cuenta, ¿eh? No hace falta ser cara. No hace falta ser cara. Mirá, mirálo a Diego Ramón. Mirálo, mirálo. Normal, vos mantenete igual, solo la música te cuenta. Tres segundos desde que digo ya. Tres segundos desde que digo ya. No, pero pará, con Gastón Sofriti nos volvemos locos, ¿eh? Mirálo a Gastón Sofriti, mirálo, mirálo, mirálo. Tres segundos desde ahora ya. Sos grosso, Sos grosso, Gastón. Este antes de la música ya parecía que la tenía clara. Y entonces, ¿se trata James Bond o Misión Imposible? Por suerte me vi todas, así que Misión Imposible. Correcto, perfecto, perfecto. La pregunta ahora, ¿cuál era el apellido del famoso cantante de Cuarteto, Rodrigo? ¿Bueno o grande? Con la música más complicada. ¿Cuál era el apellido del famoso cantante de Cuarteto, Rodrigo? ¿Bueno o grande? Dijo que es más complicado. No digan nada, pero ¿quién la sabe en la tribuna? Que levante la mano. Guau, todo. Mirá, ¿ve? Guarda, ¿eh? Depende que a veces uno dice, esta es más complicada y en otras todos mirábamos como, ¿eh? Bueno. ¿Cómo? Bueno. Si aplaude la tribuna es porque es bueno, ¿ver? La respuesta es correcta. Muy bien. ¡Excelente! La pregunta ahora es, ¿cuál era el grupo enfrentado a los unitarios en las guerras civiles de nuestro país, godos o federales? Federales. ¡Correcto! ¡Perfecto! ¿Cuál fue el último mundial que jugó Diego Maradona? Italia, 90 o Estados Unidos, 94. Fútbol también más complicado, pero creo que en el 94. Correcto, correcto. Sigue, entonces. ¿Qué científico creó esta famosa ecuación? Fíjate, fíjate. ¿Podés decir cómo es la ecuación? Yo igual te doy las opciones de los científicos. ¿Einstein o Newton? Einstein. ¿Vos sabés cómo es la ecuación, Lucas? Sí, 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 estoy de acuerdo. E igual de la M por c al cuadrado. ¿Pero qué es cada cosa? M es la masa y C es la velocidad de la luz. Y E es la energía, creo. Energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Y claro, ¿viste eso que dice? Pero claro, ¿qué es la energía? Cuando vos haces energía, eso mismo es igual a la masa. Si vos agarrás la masa y la multiplicás por la velocidad de la luz al cuadrado, va tan rápida la masa que como que se explota y te hace energía. Claro. Estuvo buena la energía. Así voy agarrando las cosas. Dijo Einstein, la respuesta es correcta, excelente. La pregunta ahora es... ¿Qué vitamina está directamente asociada a los frutos cítricos? ¿Vitamina B o vitamina C? No, vitamina C. Correcto, muy bien. La pregunta... Ah, mirá. Y justo le toca... Fíjate este video. Es muy espectacular esto. Me lo mandó un amigo por Instagram. Lo vamos viendo y te pregunto de qué famosa serie son protagonistas los niños de este video. Stranger Things o Glee. Stranger Things. Stranger Things. ¿Lo viste este video, Diego, Gastón? ¿Lo vieron? ¿Eh, Maggie? Es muy espectacular. Pueden ser mejores estos pibes. Mirá, Eleven. Increíbles. Qué barba. Pero además la soltura y como la frescura, la espontaneidad. Mirá, 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 Eleven. No, para los que vieron la serie, la onda de los pibes, por Dios. ¿Tienen algo tan bueno, tan genial? La respuesta es correcta, Stranger Things. Muy bien. La pregunta ahora es, ¿qué se va a bailar a las milongas porteñas? ¿Tango o chamamé? No, bastante fácil. Tango. Correcto, perfecto. ¿En qué comunidad autónoma española se encuentra Barcelona, Cataluña o Andalucía? Y con todo el quilombo que hay por la independencia, Cataluña. Mal el embajador ahí quilombo metió. Imaginate cuando están tratando de recomponer las relaciones. Alto Bondi se armó. Alto Bondi en Cataluña. ¿Quieren hacer la suya? Claro. Porque quieren hacer la suya. Se hacen los otros. Sí. La respuesta es correcta, correcta. 18 años. Se anotó él. ¿El papá no le presta el auto? ¿Sabés manejar? No, no. Quiero ganar el auto para aprender a manejar. Ah, ok. ¿Cómo te va a prestar el auto? No, pero no aprendí a manejar porque no me lo quería prestar. Y también es un hijo que te da una envidia. Contesta todo. Te viene a pedir el auto y decís, no, 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 todavía no estás para manejar. La pregunta ahora. ¿Cómo murió la heroína y santa francesa Juana de Arco? ¿A la horca o a la hoguera? No, en la hoguera, la quemaron viva. Correcto, excelente. Tiene 18. ¿Cómo se llama esta especie de árbol? ¿Cómo se llama esta especie de árbol? ¿Cerezo o jacarandá? Me suena jacarandá. Estos árboles que se pueden ver de a tantos en Buenos Aires. Estos árboles que tendrán, no sé, un mes que están así, me parece, así con esas flores violetas, lilas tan preciosas, y es como que ese mes Buenos Aires se pone de un modo que no lo engancha, o puede ser que más de un mes, no sé tanto del tiempo de las flores y de las plantas, pero viste que es un Buenos Aires completamente distinto. Cuando arrancan estos jacarandá, la respuesta es correcta. ¡Bravo! ¡Bravo! La pregunta ahora, ¿el líder de qué religión es el Dalai Lama, Islam o Budismo? Budismo. Correcto, excelente. ¿En qué país se encuentra la prestigiosa Universidad de Harvard, Estados Unidos o Inglaterra? Me gustaría estar ahí, sé que es imposible, pero Estados Unidos. Correcto, perfecto. Vamos a ver este video. Fijate el segundero, 0-3 está tirando acá, en el cuarto. 81-82 estamos perdiendo. Y la pregunta es, ¿qué sucede con el tiro de Ginóbili? ¿Lo emboca o lo erra? Siendo Ginóbili, yo diría que lo emboca. A ver. Balón para Ginóbili con tablero. ¡Ay, qué lindo que fue! ¡Qué lindo que fue! ¡Correcto, excelente! ¡Bravo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bravo! La pregunta ahora es, ¿a quién llaman pololo en Chile? ¿Al hijo o al novio? Me mataste. Fíjate, en la tribuna. Levanten la mano a los que lo saben. Levanten la mano a los que lo saben. Mirá. O sea, te digo, vas en contra de la multitud. En tu sapiencia. O sapienza es. Sapiencia. Pregúntale a él. ¿Es sapiencia o sapienza? Ahora me vino... Una sola pregunta, Guido. No, mi duda es por paenza. ¿Lo buscamos? Se me vino. Yo creo que es sapiencia. Yo quiero que es sapiencia. Sí. Yo también es sapiencia. Pero se me vino pa... ¿Cómo? Sapienza. Ah, pero yo dije si... No, está bien. Sapiencia. No. ¿Cómo es, locutor? Sapienza. Para mí es sapienza. ¿Cómo es? Sapienza. Uy. ¿Se atoró? No, no. Ahora lo pienso. Sapienza. ¿Sapienza? Sapienza. ¿Sapienza? Sapienza. Para mí es sapienza. A ver, espera. ¿Cómo le estoy diciendo? A ver, dale vos. Para mí es sapienza. 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 ¿Y yo qué dije? Sapiencia. ¿Y vos? Sapienza. Sapienza. Claro, por eso, por paenza es que me vino a la confusión para mí. No, no, no. Es sapiencia, ¿eh? Ah, mirá. Es sapiencia. Bueno, muy bien. ¿Sí? Sí. Lo voy a googlear. Yo lo googleé, confía en mí. Ah, muy bien. Ok, ok. Por lo menos leer puedo. Es sapiencia. Es sapiencia. Es sapiencia. Es sapiencia. Y entonces, la pregunta, la pregunta que te dice es, ¿a quién llaman pololo en Chile? ¿Al hijo o al novio? Al novio. ¿Quién tiene pololo en la tribuna? Elevante, ¿quién tiene pololo? Claro, por eso, menos día del enamorado en esta tribuna. No hay nadie. Está, está seca mal, ¿eh? De pololo. La respuesta correcta, excelente. Al novio. Muy bien. Al novio. Bueno, ¿de qué origen es la gelatina? ¿Origen animal u origen vegetal? La gelatina. Creo, si es verdad lo que escuché, es de huesos, si es verdad no, así que diría el animal. Todo es verdad. Todo es verdad. Correcto, excelente, perfecto. Son las 11.33. Está esperando ahí Simona, que va a cantar sí o sí. Simona, pase lo que pase, pero viene muy bien. Brian, la pregunta para vos es, ¿de qué país es capital la ciudad del Cairo? ¿Egipto o Marruecos? Me estoy acordando de las clases de geografía, pero creo que Egipto. ¿Egipto? Sí. Correcto, perfecto. Esperá, esperá, porque Simona preparada. ¿Lista Simona? ¿Lista Simona? ¿Y pista? ¿Lista para Simona? A ver, a ver cómo lo hace. Mirá, Simona la vemos atrás, ¿eh? Y está viendo todo Gastón Sofriti. O sea... La exitosa... La aparición... Simona. Claro. Es inalcanzable, el tiempo interminable, yeah. Y te sentaste junto a mí, y yo no supe qué decir. Algo llamaba tu atención, tal vez fue mi respiración. Y ahora me ves, y ahora entendés, sentís la misma sensación, tal vez sea mi imaginación. Y ahora me ves, y ahora entendés, sentís la misma sensación. ¡Uy, viene Rodrigo! ¡Uy, viene Rodrigo! ¡Le da Simona a Rodrigo! A ver, las palmas ya, vamos. A ver. ¡Eso! ¡Uy! ¡Venga! Tuqui de Fabi. Dice. ¡Eh! Un día más que pasé yo sin probar aquello que ando buscando. ¡Eso! Desesperado, sin aliento, traté de no sentirme cansado. Fías al puesto de diarios y revistas, amanecí al lado de la presa, y decidí dejar aquella ilusión en manos del carellita. ¡La palma! ¡Eso! Puse un aviso en el diablo la voz para tener una cita. ¡Eso! Con alguien que tuviera ganas de amar, hasta con la luz prender. ¡Eso! Busco un amor clasificado en el diario, que para amar no tenga días y horarios. Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. ¡Una vez más! Busco una chica que bebe su amor, amor con poca cordón. Desgarrar, desgarrar, rociar, amor y placer hasta perder la locura. Busco un amor clasificado en el diario, que para amar no tenga días y horarios. Busco un amor, amor que nunca encontré. Busco una chica que bebe su amor, que sea pura eterno. ¡Eso! Desgarrar, rociar, amor y placer hasta... ¡Uy! ¿Quién es? ¡Ah! ¡Los lo comía! ¡Me jodés! A ver... ¡Ah! ¡Son! ¡Mirá! ¿Te acordás de Quechugares? Sí, claro, claro. ¡Gastón! ¿Te acordás de esto? ¿Es como Gastón? No, me tocó a mí. ¡Ah, claro! No me tocó a mí. Es verdad. Hasta época no. Pero escuchá, ¿eh? ¡Era bueno en su momento! Hoy se le cayó un marcha de pistas. Pero hay un elemento. Mar y pistas lo comía. Sol y pistas lo comía. Marcha de pistas. Ahí. ¡Ah, este era el que el amarillo era el que cantaba! Pero mirá, es verdad, ¿eh? O sea... ¡Los lo comía! ¿Te acordás? ¡Los lo comía! ¡Eso! ¡Era genial! ¡Los lo comía! Ahí va. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Fijate! ¡Gantina! ¿Cómo dicen todas las tensioneras? ¡Sebastián, ya atrás! ¡Pacha! Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí Si es verdad que no te gustó, no te acerques así Me dijeron que te encanta que se mueran por ti Buscando el que se enamora para hacerlo sufrir Este tema es... Si me dices que me amas, no te voy a creer Mirá cómo le gusta a Okiato. ¡Ah, muy bien! Si me quieres, tú no puedes ser fiel Me dejaste manejando, soy mi triste mujer ¡Como dice! Te confieso si no quieres saber, si no quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, no quieres que mi amor me muera Traicionera, que mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te muera Alta facha, no? ¿Cómo dice? ¡Claro! ¡Mentirosa! ¡Uy, uy, uy! ¡Abel Pintos! ¡Abel Pintos! ¡Qué vida! ¡Abel! ¡Abel! ¡Besó! ¡La barba! ¡Vas a verme llegar! ¡Vas a oír mi canción! ¡Vas a entrar sin pedirme la llave! ¡La distancia y el tiempo no saben! ¡La falta que le haces a mi corazón! ¡Vas a verme llegar! ¡Vas a oír mi canción! ¡Vas a entrar sin pedirme la llave! ¡Ahora es como otro! ¡La distancia y el tiempo no saben! ¡La falta que le haces a mi corazón! ¡Qué lindo! ¡A ver, a ver, sacá! ¡Sacá todo! ¡Sacá todo! ¡A ver, a capela! ¡A ver ahora! ¡Vas a verme! ¡Vas a verme llegar! ¡Vas a oír mi canción! ¡Vas a entrar sin pedirme la llave! ¡La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón! Bueno, 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 bueno. Vengan, por favor. Él ya ganó, ¿no? Estamos todos de acuerdo con que él ya ganó. Hay que ver qué pasa con los otros. Él ya ganó. Él ya ganó, ¿no? ¿Están de acuerdo? Los cuatro, sí. O sea, él ya es ganador. El tipo ya es ganador. Pero a ver, ponete con ellos igual, con los otros artistas, me pregunto. Entonces, el primer voto lo va a dar Gastón Sofriti. Gastón Sofriti. Tenés que elegir a uno que a vos te parezca. Yo no puedo elegir a otra que no sea Simona. No podés, ¿eh? No, no podés. Simona, entonces, que pará. Más allá, un grosso Gastón, pero que cantó divino. Muy difícil, además. Muy difícil. Ángela, canta. Ángela es una maravilla. Calentoso. Magui, ¿a quién? No podés repetir. ¿No podés repetir? No, no podés repetir. Bueno, igual quiero decir que es muy difícil haber estado esperando mientras los chicos respondían tantas preguntas y de repente empezar a cantar como cantó ella. Me pareció increíble lo que hiciste. Así que es muy lindo porque yo sé lo que es estar esperando. Simona. Que te digan, dale. Y bueno, nada. Y yo lo que estuve esperando para bailar con vos y viste como me fui. Pero fuiste muy bien. Ah, claro. Y de mí no decís nada. Yo dije, en cualquier momento me mencionas. Fuiste muy bien. No, fuiste muy bien. Y gracias por haberme sacado. Todo lo que tenía, todo lo que tenía. No, lo diste todo. Bueno, yo voy con Rodrigo. Rodrigo, entonces. ¿Oquiato? Íbamos con Yatra. Sebastián Yatra. Perfecto, Sebastián Yatra. Entonces, va a definir Diego Ramos quién es el ganador. Y le voy a hacer más preguntas al tipo que no puede venir mejor. Ok. Brian, Brian. Está pensando Diego Ramos a quién elige entre los tres. La pregunta, entonces, que te iba a hacer y te la termino es ¿qué presidente argentino fue el gestor del llamado Plan Quinquenal? ¿Arturo Ilia o Juan Domingo Perón? Perón. Uy, qué seguridad. Correcto, perfecto. Qué seguridad en todas. Salvo algunas que son lo que en la tribuna nos tiramos de cabeza. Las otras, muy seguro. Esperá, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a un corte. Define Diego Ramos. Y sigo con las preguntas. Rápido al corte. Ya volvemos. Vamos. Fuerte el aplauso para todos ellos. Ahí va. Ahí está. A ver, la pregunta para él. La pregunta. Esperá, esperá. Ay, sorry. ¿Viste eso que te dicen? Están mandando mil macanas. La pregunta es, ¿qué combustible carga un vehículo con GNC? ¿Gas oil o gas natural? Gas natural. ¿Cómo? Gas natural. Correcto, perfecto. ¿Con qué actriz va a tener un hijo? El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. ¿Carla Peterson o Isabel Macedo? Bien, bien. Está la C. Isabel Macedo. Ah, sos re cholulo. Sí, porque te veo con las preguntas de esas como de la super sabés. Son fáciles. La respuesta es correcta. Tiene 28. ¿Sentís que hasta ahora es el más difícil? Viene bien, pero vamos a ver. Falta bastante. Eso. Falta bastante. Bueno, bueno. Me gustó, eh, mío. Me gustó. Protege tu auto contra la corrosión, la humedad, el polvo y los rayos UV. Con silicona Kuwait, resguardá y da brillo al interior y exterior de tu automóvil. Sí, compra calidad, compra nacional, compra Kuwait. Mirá. Calidad Kuwait. Y si este verano viajas a Mar del Plata, a la costa atlántica o al norte del país, mejor hacelo por Ruta Atlántica. Ruta Atlántica, mirá. Este verano viajá con una sonrisa. Ruta Atlántica te lleva a Mar del Plata, a la costa atlántica y al norte del país. Podés comprar tus pasajes online desde nuestra página web o a nuestros puntos de venta. ¿Querés viajar mejor? Viajá por Ruta Atlántica. Ruta Atlántica, sumate al placer de viajar. La pregunta ahora es qué tipo de ecografía se ve en la imagen. ¿Qué tipo de ecografía se ve en la imagen? ¿4D o 2D? ¿4D o 2D? 2D. Correcto, perfecto. Bien, muy bien. Excelente. Y la cabeza de tu hijo no es un juego. Hago una publicidad y ahí vamos. La cabeza de tu hijo no es un juego, por eso no le pongas cualquier cosa. Para combatir piojos y lindres al instante, usá No Pusit, No Pusit es bárbaro. Los únicos productos no tóxicos 100% efectivos desarrollados por el Conicet y Laboratorio Elea. Para usar a partir de los 2 años. ¿Y sabés por qué No Pusit es bárbaro? Porque podés elegir No Pusit Focus, triple acción que elimina, repela y protege. Trivit, específico para viejos y lindres resistentes. Biocitrus, que es ideal para niños pequeños. Y No Pusit repelente de uso diario que protege por más de 12 horas. Y lo podés usar a partir de los 6 meses. Vos ya sabés, No Pusit es bárbaro. Esperá que ahí va la pregunta, nos vamos a un corte, el último corte y ya volvemos. Está Belpintos, está Simona, está Rodrigo, está Yatra. Vamos a ver qué define, qué define Diego Ramos. Mañana no te podés... Ahí estamos, ¿eh? Están charlando todos. Te digo, ¿en qué te volvés? Estamos hablando de cómo se vuelve. En el Bondi, en el Metrobús 166. ¿En él? 166. ¿Derecho por Juanme Justo o dónde vivís? Por Caballito. ¿Por Caballito? Ah, mirá. A ver, está para definir si lo tenés Diego Ramos a una publicidad porque festeja tu cumple de 15 en los parques de Orlando y las playas de Miami. Hacé que tu fiesta... ¿Qué dije? Miami, ¿no? No, muy bien, muy bien. ¿Sí? Festeja tu cumple de 15 en los parques de Orlando y las playas de Miami. Sí. Hacé que tu fiesta dure 15 días con un viaje inolvidable. Entrá a onefight.com.ar y reserva ya mismo. Sí, pagarlo en 24 o 36 cuotas en pesos fijos. Evita todo ese tremendo gasto que es el salón, los invitados y mil cosas más. Festeja tu cumple en Disney con entradas a todos los parques alojadas en los hoteles de los parques temáticos con todo incluido. Entradas, comidas y traslados. Bebitos 15 con OneFive. En OneFive la regna sos vos. A ver, Diego, decime. Simona, Rodrigo... O el elegido por Nico, Kiatto. Sebastián Yatra. Sebastián Yatra. Por cómo cantó... Abel ya ganó, porque Abel me mira como Abel... Abel ya está, Abel es el ganador de la noche. Abel ganador. Por cómo cantó, por cómo está toda su vestimenta, si no quería dar el artículo. Por cómo está su vestimenta y por la energía que transmitió Simona. ¡Simona! Muy bien. Bravo. Excelente. Me parece que se saluda con Gastón Sofriti. Así nos sacamos una foto. ¿Eh? Así nos sacamos una foto. ¿En serio? ¿Se sacaron fotos para Instagram? Muy bueno. Muy bien. Además, Gastón, que es lo más copado del mundo. Gastón, que siempre está... A ver, mira los programas. Apoya, manda mensajes. Además de que es amigo hace mucho tiempo. Diego Ramos, muchísimas gracias. Nico Quiato, muchísimas gracias. Magui Bravi, muchísimas gracias. Y Gastón Sofriti. Un placer, como siempre. Y sigue Simona con todo. Vamos con todo. Con todo. Hasta acá llegamos, ¿eh? Hasta acá llegamos. Lucas, maestro, mañana. Mañana se define. Gracias, Santorino, milanesas gigantes. Conocerlas en Instagram como Santorino, milanesas. Gracias, Royaz. Chau. Chau. Chau.